Poco la televisión No olviden suscribirse y dejar su like si les gustan este tipo de videos También recuerden que abajo en la parte de los comentarios pueden poner ideas o pedir los videos que quieren ver Y también en la parte de la descripción estará el canal de Discord para que vayan y se unan a nuestra comunidad El primer nivel es el nivel de la clase Esta línea no es importante no tienen que hacerle caso eso va a subir sí o sí La segunda línea es la del peso del carro Esta línea es también muy importante y lo que buscamos es disminuir el peso de nuestro carro Por lo que al momento de mejorarlo tenemos que tratar de que esa línea baje en vez de subir Ya más abajo tenemos los HP o caballos de fuerza de nuestro carro Esto sí debe ir en aumento y tenemos que tratar de subir lo más que podamos Tercera línea o cuarta sin contar la línea de la clase del carro es la velocidad máxima o total En este caso serían 259 kilómetros por hora Y la última línea es la aceleración Esta se cuenta de 0 a 100 y en este caso serían 5.5 segundos O sea que el carro dura 5.5 segundos de 0 a 100 En ese tiempo el carro alcanzará los 100 kilómetros por hora Más abajo tenemos la tracción del carro Que son esos símbolos que están acá delante del carro muy pequeñitos Y en este caso el carro es trasero Que ojo si quieren un carro para hacer drift nunca lo elijan delantero Más abajo tenemos el peso o las libras en cada goma Y bueno en este caso como es normal la goma de atrás tiene 2 libras más que las gomas de adelante Y bueno mi gente aquí tenemos todas las categorías Hay motor, transmisión, cuerpo, suspensión y gomas En primer lugar esta parte está enfocada en todo lo que es el aumento de potencia de tu carro Por lo que vemos aquí tenemos computadoras que todas son diferentes Pero todas ellas están enfocadas en subir la potencia y la velocidad máxima de tu carro No importa cuál elijas todas tienen la misma función Solo debes saber cuál elegir En segundo lugar tenemos el turbo Que este más que una pieza viene siendo un potenciador para subir todo de golpe Lo que sí te aumentará un poquito más el peso al carro Tu carro pesará un poquito más Y tendrás que mejorar la conducción Porque si le pones un turbo sin tener buenos amortiguadores y todo eso Tu carro se va a descontrolar En segundo lugar tenemos esta pieza Que le podemos decir eje leva Esta pieza también lo que busca es más torque Más potencia al momento de arrancar De tu acelerar el carro con la emergencia Todo eso sentirás más poder con esta pieza Todas las piezas de aquí están enfocadas en lo que es la potencia Y el aumento de caballos de fuerza y de velocidad No importa cuál elijas todo va a depender de tu carro También tenemos esta otra pieza Yo tengo la racing instalada Pero si ven las del final me dan estadística verde Toda esta también buscan aumentar la potencia Pero ojo que te le subirá el tiempo en el que tu carro llega de 0 a 100 Debes tener cuidado con eso Tenemos que reducírselo No subírselo Porque así tu carro durará más para llegar de 0 a 100 La siguiente pieza son los inyectores Estas piezas lo que hacen es inyectar gasolina a tu carro Esto te le subirá el consumo a tu carro Eso si va a gastar más combustible Pero te le dará más potencia Le bombeará más combustible Y de forma más rápida a tu carro Por lógica tendremos más potencia en nuestro carro Ya todas las piezas que siguen de aquí para adelante Tienen la misma función Todas ellas van enfocadas en el aumento de velocidad De poder, de potencia y de caballos de fuerza Recuerden que todavía estamos en la parte del motor Por eso todas las piezas solo le suben eso Aquí también Pero aquí tenemos un poquito menos Solo tenemos cuatro opciones Ya que esto es donde van los pistones del carro Esto es lo que hará que el carro caliente más rápido Le subirá mucho más el torque Le dará un poquito menos de peso Le quitará el peso Pero también le sube la velocidad máxima Y los caballos de fuerza Esta parte de aquí ya viene siendo lo que es el mofle Yo tengo uno instalado Pero si pueden ver los otros Me dan estadística verde Me le subo un poco del torque Pero no tanto Esto va enfocado en el sonido del juego Como pueden ver Esta es la parte del mofle Pero la parte que está pegada al motor Esta de aquí si es la parte del mofle La que va al final Le subo un poquito la potencia Son muy pocos puntos Porque todo esto está enfocado En el sonido del carro Estas dos piezas Le cambian el sonido del carro Bueno eso fue lo que es La categoría de motor Ahora vamos a ver La categoría de la transmisión Ya esta parte de aquí Tenemos en primer lugar El cloche ¿Cuál es la función del cloche? Hacer que al momento de hundir el cloche Sea más fácil pasar el cambio Recuerden que esta categoría Está enfocada En el paso de cambio Más rápido Que tu personaje no se equivoque Porque si el personaje A veces como que Se le ponen duro los cambios Todo esto está enfocado En hacer que el personaje De tu juego Pase el cambio más rápido Lo haga mejor Y como que se aprenda bien los cambios Porque a veces falla el cambio Como que no quiere botar el cambio El carro Todo esto disminuye con esto Aquí también vemos El diferencial Tiene la misma función Obviamente esta es gris No es muy buena Pero tiene la misma función Y es hacer que tu personaje Pase el cambio más suave Que no se le tranque A veces la palanca Que lo haga de forma natural Todas estas piezas De la parte de la transmisión Están enfocadas En esa misma función Como pueden ver No le sube casi nada de estadística Solo le resta El tiempo de aceleración Aquí tenemos La caja de cambio ¿Qué hace la caja de cambio? Hacer que tu personaje Pase los cambios Mucho más rápido Una mejor caja de cambio Lo que hará Que tu carro tenga Los cambios más suaves Y por ello Tu personaje Al momento de pasar un cambio Lo hará mucho más cómodo Es como si tu personaje También sufriera Teniendo una mala caja de cambios Todo eso está enfocado En el paso de los cambios De que sea más rápido Ahora tenemos el cuerpo Esta parte de aquí Como pueden ver No tiene ningún valor estético Tú le cambias algo Y te vas a preguntar ¿Pero qué fue lo que cambió? Si yo no veo ningún cambio en el carro Y es porque esto va enfocado En el peso de tu carro Esto lo que hace es Aunque no se vea Le sustituye cosas innecesarias A tu carro Y la sustituye Por otro material Que no pesa Por lo que pueden ver Que el peso del carro Baja muchísimo Si ponemos una pieza de esta Todo esto es Para sustituir Piezas que pesan mucho Por otro material Un material que es más ligero Y por eso tu carro Va a pesar menos Esta parte de aquí Es la aerodinámica Pero está dividida En dos lados La primera es la parte de adelante Para cuando tu carro Vaya a alta velocidad Colte brisa Lo más fácil posible No se ve nada Pero supongamos Que le hacen un hoyo ahí O le hacen algo Para que la brisa Corra y no choque De frente con tu carro Aunque no se vea Ningún cambio estético Eso es lo que hace Luego tenemos La parte de atrás Aquí la brisa Cortará Y saldrá Por la parte de atrás Todo esto Está enfocado En el peso del carro Y en la aerodinámica Recuerden que esta es La parte del cuerpo La siguiente parte Es la de la suspensión Aquí sí que hay importancia Para la gente Que quiera hacer drift Esta es su parte Aquí es donde tienen que venir Y en primer lugar Tenemos esta pieza Que lo que hará es Inclinar las gomas De nuestro carro En esta parte Será la goma de adelante Si tú quieres un carro Para hacer drift Obligatoriamente Tendrás que inclinar Las gomas de adelante Para que así Cuando tu carro Doble las gomas Lo haga más fácil Y se meta más Para un lado Esta parte de aquí También es muy importante Pero esta es Para la parte de atrás Aquí se inclinan Las gomas de atrás Como pueden ver Y ya luego Tenemos los frenos Esto es opcional Si tú no quieres Que frene nada El carro No le tienes que poner La siguiente pieza Es para cuando Tú dobles el guía Tu carro Meterá mucho más Las gomas Al momento de tú Girar el guía Si se pueden fijar El carro Abrirá más Las gomas Para un lado Todo esto Es para la gente Que quiera hacer drift Igual tenemos Otra pieza Que es la siguiente Que esta Tiene mucha importancia Si tú quieres Mejorar la conducción De tu carro Esta pieza Es para ti Con esta pieza Tendrás un mejor Control del guía El movimiento Se sentirá más suave Todo eso Mejorará Con esta pieza De aquí Por eso ven Que yo tengo La última puesta Ya los siguientes Serán Los amortiguadores De tu carro Aquí puedes subir El carro Puedes bajarlo Todo eso Pero recuerda Que no solo es subir El carro Por subirlo O bajarlo Para que ande Chocando Donde sea No se trata De eso Al momento de tú Bajar el carro Debes tener en cuenta Que tu carro No va a absorber Bien cualquier choque O cuando caiga En un desnivel Por eso necesitarás Poner la siguiente pieza Y esa pieza Es esta Que está aquí Esta pieza ¿Cuál es su función? Que al momento De que tú caigas En un hoyo Vamos a suponer O que haya un desnivel Esta pieza Va a absorber Todo el daño De tu carro Esa que ven ahí También Es la parte de atrás Está dividida En la parte de adelante Y la parte de atrás Y aquí tenemos La suspensión de atrás Toda esta parte Está enfocada Para la gente Que hace drift Suspensión Y manejo Del carro La siguiente categoría Es las gomas Aquí podemos ver Esta pieza Que lo que hace Es sacar O entrar Nuestra goma Mientras Un número mayor La goma Va a salir más Ya sea la de adelante O la goma de atrás Esto es para sacarla Si tú vas a hacer drift Te recomiendo Que saques La goma de adelante Lo más que puedas Y también Que la uses Inclinada Esta es la parte de atrás Y la siguiente Es la parte de adelante Y bueno Lo siguiente será El número de gomas Para configurar Las gomas Debemos fijarnos En lo que dije Al inicio Sobre las libras De aire Que tiene Nuestro carro Entonces Tomando eso en cuenta Tenemos 49 libras Alante Y 51 atrás Ya sabemos Que la goma de atrás Debe ser un poco más grande Que la goma de adelante Ahí es donde está el detalle Tú no puedes poner La goma de adelante Más grande Que la de atrás Porque las libras de aire De tu carro Indican De por sí Que la goma de atrás Debe ser más grande Bueno Ya la primera parte Es la del motor Está enfocada En lo que es El aumento de potencia Torque Velocidad máxima Y todo lo que tenga que ver Con hacer correr Tu carro mucho más La segunda parte Es la transmisión Enfocada En el paso de cambio Más rápido Que se haga de forma natural Y todo eso Que todo sea más fluido La siguiente parte Es la del cuerpo Esta hace Nuestro carro Pese menos Sustituyendo piezas Que pesan mucho Por otro material La siguiente Es la parte De la suspensión Todo esto Para la gente Que hace drift Bajar el carro Subirlo Que absorba mejor Los cambios En el camino Y todo eso Y la siguiente parte Es las gomas Que tan ancha Las queremos Que tan grandes Y el número De libras O de aros También Que eso no lo puse ahí Pero los aros También tienen importancia Y bueno mi gente Eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado Este video No olviden suscribirse Dejar su like Si les gusta Este tipo de contenido He hecho este video Con mucho cariño Mucho esfuerzo Para que a todos ustedes Les sea de importancia Recuerden Que al final Ustedes Son los que arman Su carro Como quieran Aquí yo solo digo Los conceptos básicos Pero al final El que arma el carro Eres tú Tú lo armas A tu forma Como a ti te guste Y tu carro Tendrá el rendimiento Que tú le des Esto solo es Estadística general Ya El rendimiento De tu carro Va a depender de ti Y también De tu creatividad Tú harás El carro que tú quieras Puedes hacer un carro Que sea para rally Para drift O para dragueo O para dragueo